Hola bro, tengo una duda, para pasarlo de D a secuencial, si el carro va en movimiento habría que soltar el acelerador, gracias Yo sé que estamos acostumbrados en los manuales a que cada vez que hacemos un cambio hemos de soltar el acelerador, pero en este no es el caso ¿Hay que hundir el freno o algo? No, realmente no hay que hundir, o sea no es necesario ni hundir el freno ni hundir el acelerador Se puede hacer con el carro en movimiento independientemente del pedal que estés hundiendo Listo entonces, por ejemplo, aquí lo va a pasar a modo manual, mira no voy hundiendo ningún pedal Modo manual, si ves, ahí ya yo puedo bajar los cambios, mira la diferencia del sonido del carro Toda la cosa, vuelvo y le subo a tercera, si, en movimiento, ahora lo voy a hacer hundiendo el freno Usted lo puede hacer pasar a modo drive, mira, ahí estuvo, suavecito, lo hice con el freno opuesto Lo puedo hacer con el acelerador hundido también, mira ¿Si ves? La misma vaina O sea, no importa, puedes hundir acelerador, puedes hundir freno, puedes hundir ningún pedal Y el carro igual va a pasar de modo manual a modo drive, ahora lo puedo pasar a modo sport también ¿Acelerando lo puedo hacer? Si Ahí estuvo acelerando, frenando, drive Vuelvo y hago frenando sport También se pudo, listo, sin hundir ningún pedal Drive, drive, sport, drive nuevamente No pasó nada, listo, ahí ya vuelve a acelerar y el carro responde Ok Entonces, no es necesario hundir el freno o estar quieto para pasar de modo manual a modo drive o de modo drive a modo sport Porque son cambios dinámicos, son cambios Todos estos cambios están andando de frente, entonces no hay ningún problema ¿Listo? Todos estos cambios son para andar de frente ¿Qué cambios toca hacer sí o sí con el carro quieto o con el freno hundido? Cuando son cambios de marcha, de posición, o sea, de dirección del carro Los cambios que acabamos de ver, sport, manual y drive, son todos hacia adelante Pero por ejemplo, reversa Reversa pasamos de ir hacia adelante a ir hacia atrás En ese caso, debemos de esperar a que el carro quede quieto Lo pasamos a neutro primero y luego sí lo pasamos a reversa Listo, porque es un cambio de dirección Pasamos de ir hacia adelante a ir hacia atrás Lo mismo, si vamos en reversa andando Y queremos tres ir hacia adelante Paramos, cero kilómetros por hora Neutro y ahí sí pasamos a drive Porque ahora sí vamos a pasar de ir hacia atrás A ir nuevamente hacia adelante Y la otra, parking Claro que sí, porque parking es para estar estacionado a cero kilómetros por hora Por ende, si tú vas andando en drive y lo pasas a parking Partes la caja Porque obviamente, el parking es solamente para estar a cero kilómetros por hora Sin que el carro se pueda mover ¿Listo? Entonces, claramente Para pasarlo a P El carro debe estar a cero kilómetros por hora Si ustedes van en reversa andando O en drive andando O bueno, en otro cambio andando Mucho si el carro va andando Ya sea hacia adelante Y ponen parking Rompen la caja El carro se para en seco Y obviamente, todo el peso Toda la inercia que lleva el carro Recae sobre la pobre caja Y lo más probable es que la apartan Para los que quieran clases presenciales conmigo Claro que sí Estoy dictando las clases La información únicamente se da por Instagram Como Vicentico Raya al Piso V3 Es el único sitio Donde yo estoy dando información De las clases presenciales ¿Listo? Si usted no vive en Bogotá O yo no le respondí No se preocupe También les tengo mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Hice mis 40 mejores tutoriales de manejo Y también le subí El examen práctico Que toca hacer acá en Colombia Para poder tener la licencia Recuerden que acá en Colombia Para poder tener la licencia Ustedes deben de Hacer un examen práctico Y pasarlo con el 90% Bueno, yo les soplo Todos los servicios que toca hacer Para que ustedes lleguen mentalizados ¿Listo? Aquí abajo como comentario destacado Les estaré dejando el link De mi curso en Patreon Para que vayan y se inscriban ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!